La canción es un regalo que quiero hacer a todos los niños del mundo para que en el día de su cumpleaños la canten junto a su familia y amiguitos cuando apaguen las velitas de su tarta. La canción es un regalo que quiero hacer a todos los niños del mundo feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. La canción es un regalo que quiero hacer a todos los niños del mundo feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día.